Chico, les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis, pases, élites, incubadoras, códigos de Google Play y muchísimas cosas más. Los links se los dejo en la descripción del video. Pero yo le pregunté a él que si era su cuenta principal. No, con secundaria jugando. No, 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 ¿qué pasó ahí? Yo quiero que me digan la verdad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque estoy en duda, estoy en blanco. Dile, que me saque de duda, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el que estás hablando ahorita? ¿Junior? Se le fue el internet. ¿Se le fue el internet? Ah, no, ya, ya. Se le fue el internet. ¿Cómo estás? Pero ven acá, Santi, Santi. Mirate, guay, si algo, para comprobar esto, vamos a poner al tipo que se dé PP contigo de nuevo. Ya. Él va a entrar a la cuenta principal y se va a dar PP contigo de nuevo. Lo que queremos ver cómo, ¿me entiende? Ahí es que se va a ver. Porque esto ya me tiene, ¿me entiende? Están, estoy en duda, loco. Mariano, ya me tiene más. Claro, y por eso, por eso es que yo te estoy diciendo que puede ser, puede ser, que es que no sé ni qué decir, loco. Ay, chicos, que más espero que se entró muy bien. De una vez les digo que el video sí está más largo de lo normal, pero no se van a arrepentir en verselo porque es chisme, es salseo. Ustedes saben que a ustedes les gusta eso. Muchos están diciendo que ya se ha perdido el invicto en directo, pero pues aquí, no sé, aquí ustedes opinen. Tienen que verse todo el video para que entiendan todo el chisme, todo el problema que pasó porque, pues, si hay cosas raras. Entonces, yo les, tienen que verse todo, es todo, chicos. O sea, no les digo más nada, no les adelanto nada. Disfruten el video, dejen su like y suscríbanse si les gusta. Pues, porque ustedes saben, chicos, que yo puedo perder una sala en PP. Yo mis videos subo siempre a las salas que pierdo, pero pues perder una sala no significa que pierdes el PP. No sé, ustedes, ustedes coméntenme, los voy a estar leyendo y ahí respondiendo lo que pueda. Y nada, disfruten el video. El integrante que le llegue a ganar a Asia, escuchen bien, para que después no venga a decir que no, que esto es lo que yo y mal, que esto es lo que lo otro. Se va a llevar 100 dólares, ¿me entiendes? En caso de que ninguno puedan, se lo lleva a Asia. Y para la persona que está viendo el directo, primero empezamos con ustedes, ¿me entiendes? Empezamos con ustedes, con la persona que, escuchen bien, ¿me entiendes? Dándole la oportunidad y dándole el chance, pero es una sorpresita, yo no lo voy a decir, ¿me entiendes? Porque para ustedes es una sorpresa la persona que gana. La sala está bien, ¿verdad? 513, está bien, todo, ¿verdad? Ok, le damos, le damos, le damos, le damos. Dios lo bendiga, pobrecita. Es que cuando hay mucha gente, espectador, se buguea la cámara, por eso. Vamos a ver qué es lo que es, por aquí tenemos al Justin, por aquí tenemos al Justin, vamos a ver qué es lo que es, tenemos que impresionar. Ojito, ojito, miren esta clase de jugadores, yo se lo estoy diciendo, gente, que este jugador le había entrado en una sala anteriormente. Pero ya Asia, ya lo de cocotón. Se le fue la emoción. ¡Jajaja! ¡Uy, no! Ojito, ojito, ojito. ¡Ay, mi madre! Esto ahí está bueno. ¡No! ¡No, sin ratonear, eh! ¡Ay! No, no, creo que se subió Sí, se le puede ¡Uy! ¡Ay, buena! No le pegó el tiro en el calcetero con Tiki No, es de Ases, es de Ases Yo con mi vida era... Cállate, amor Que ahorita tú vas a hablar, hoy Ahorita te quiero ver a ti hablando Vamos, Ases, tú no puedes perderse que tenés conmigo Vamos ¡Ay, la zona, no! ¿Qué hizo? ¡Uh! ¡Qué rico! Es que decía Yato le metió ¡No! ¡Loco! ¡Uy! ¿Le está dando con diesel? No te creo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No está dando para ellos ¡Prepositivo! 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 ¡Hey, crew, crew! ¿Aprendí la macro, eh? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Pero, espérate! ¡Muchas gracias! 2-0 ¿En serio? ¡¿Pero qué es lo que es mejor?! Agarró el arma de él ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Si! ¡Siempre le juega la gente con sus armas! ¡No, pero... ¡No, pero va! ¡No, pero va! y luego en la otra ronda cambia al otro contrincante me entiende como que le da la oportunidad a uno entonces tiene que estarla cambiando todo el que le está dando buena a la cámara ni un tiro le dio le metió un tiro de 15 de hoy ya entendí, ya entendí, ya entendí me entiende luego la de Asia luego la de Asia Francesc Gracias Gracias. 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 Ok, ok, ok. Ahora sí, gente. No, pero me hay que... Ya, porque yo quiero verte a Asia, loco, porque así uso esa dosis como un criminal. Sí. ¡Gaam! La asalación. I'm sorry. ¿Por qué, bro? Lo siento. Ya, no. Está bien, pero... Está bien, ¿no? Ya, no. Está bien, ¿no? Ya, no. Ya, no. Ya, no. ¿Lo grabaste? ¿Estaba espectacular? Sí, ah, sí, claro. La de Asia se veía mejor, como dijiste. No, míralo para que tú veas. Sí, está bien. La de Asia está bien. Pero la del otro tipo se ve mejor, Mike. Dale, dale, dale. Por eso. La de Asia se pone también doblar, la de los dos están doblados. Sí, está. La de Asia está buena. 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 ¿La de Asia está buena? Si, loco, justamente ahí. ¿Loco hacia con esa maldita? No, hacia con esa recortada de otro level, loco. a un buen papi a mi méxico wing desde cero hay activo hay lo mismo hay hay loco no loco no esperaba eso ese copetazo ese para mejor la cámara pero no tengo que va demasiado bien pero no se definió de lentitud a la madre esa ya toma y y luego con esa dos tiros las ha usado demasiado bien Marika, ese me ha estado muerto, si quieres que me pare. Estaba muerto. Ay, mira. Y disparamos como al mismo tiempo. Le está jugando demasiado inteligente. Demasiado inteligente le está jugando. ¿Cuál es ese? Me están gustando los movimientos de él. ¡Gacho, báfilo! Ay, te está metiendo presión. Te está metiendo presión. Te está metiendo presión. Guay, se escucha un ego. ¿Quién se está viendo el tiro? ¿Qué es eso? Es invasión. ¡No te lo quiero! Desde hace mucho estaba esperando un jugador así, de verdad. ¡Uhhh! ¿Sí ves? Esa es la habilidad. Esa es la habilidad, por eso te dije. Esa está rota, loco. Mira la vida, ya superó a Asia en vida. Mira, y sigue. No para, loco. Eso no para. Te dije, viste, Michael. Mira la vida. ¿Hacia la tiene también, no? No, no la tiene. Uy, ya, ya. Si no hubiera tenido ese personaje, se lo llevaría. Sí. Ese personaje le está ayudando al tipo también, ya vi. Ey, y no te deja daño hasta que te acabe el lombito. Hasta que te acabe el lp, ajá. Ahorita sí. Loco, estoy asustado y no soy yo que estoy jugando, te lo juro. Este pan a mí ha dejado sorprendido, loco. De verdad. Mira, y lo dejó en 130 todavía, wey, ese pelo. No, pero es el personaje. Ese personaje lo ayudó demasiado, loco. Gracias. 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 ¿Cómo vas a decirme? Wey. Está bien. Junior. Felicitaciones. Junior. En este momento quiero que tú entres de tu cuenta y me hables para verificar algo. ¿Ok? ¿Puedes hacerlo eso, Junior? ¿Union? ¿Se le fue el internet? ¿Se le fue el internet? ¿Se le fue el internet? Ah, no. Ya, ya. ¿Se le fue el internet? ¿Cómo sabes? ¡What the fuck? Pero ven acá. ¡Santi! 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 ¿Ustedes viven en la misma casa o qué o qué o qué o qué? Son hermanos. ¡Ay, ay! Están cerrados. ¿Y por qué tú sabes que él se le fue el internet? eso fue una film es que eso fue una afirmación santi bueno está bien está bien me están haciendo dudas me están haciendo dudas y darte guay si algo para comprobar esto vamos a poner al tipo que se dé pepe contigo de nuevo ya él va a entrar a la cuenta principal y se va a pepe contigo de nuevo lo que queremos ver cómo me entiende a ella que se va a ver porque esto ya esto ya me tiene me entiende tanto en duda lo claro y por ahí por eso por eso es que yo te estoy diciendo que puede ser puede ser que es que no sé ni qué decir loco porque eso a lo mejor el día él quiso decir eso porque tú sabes que no lo mismo vamos a ver que lo que ahora no 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 o sea la presión no para mí mismo él ahora mismo te estoy diciendo algo te estoy te voy a decir algo el ahora mismo mira no podemos poner porque el panel para puede que esté nervioso porque ahora está él bajo una prueba bajo una presión prácticamente son los mismos movimientos son los mismos movimientos ya la gente está ya él lo está sacando un poco de duda me entiende para el que todo el bando y a mí también en lo general a y también loco es que la cuenta principal no Gracias. 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 Gracias.